¡Casillero número 11! ¡Y recuerden que después de un segundo seguidor! ¡La princesa del recreo, la amiga de Ana Laura! ¡La princesa del recreo, la amiga de Ana Laura! ¡Acompañado de mi onda! ¡Nunca se inicia! ¡Fuera! 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 ¡Agárrate, zapito! ¡No te vayas, tu te hagas! ¡Fuera, sin pesar de ti! ¡Fuera! ¡Fuera, zapito! ¡Fuera, zapito! ¡Fuera, zapito! ¡Fuera, zapito! ¡Fuera, zapito! para médicos por ahí estuvo el piso todo bien, todo bien